Bueno, bienvenidos a este especial 100 suscriptores en el que vamos a celebrar que ya somos 100 en este canal. Así que bueno, lo primero que todo deciros que os estoy súper agradecido por haberos suscrito a este canal y de que lo hayáis encontrado interesante. Entonces, bueno, yo lo que os quiero contar aquí es básicamente cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? Pero no es por los 100 suscriptores, es porque quiero tener una excusa para ir haciéndolo en plan videoblog. De tal forma que os pueda ir contando con el máximo detalle, pues, cómo vivo cada etapa de este proceso. Porque si hago este mismo vídeo, imagínate si es que alguna vez llego a los 100.000 suscriptores, por ejemplo, pues, recuerdo que no los voy a tener tan nítidos como los tengo ahora. Entonces, bueno, básicamente la experiencia en YouTube ha sido como un poco random porque yo al principio ni siquiera empecé en esta plataforma. Hay una especie en una plataforma que funciona con criptomonedas. O sea, imagínate la diferencia. Y además era para escribir porque, bueno, me gusta escribir y digo, bueno, pues mira, puedo escribir aquí y puedo tratar de rentabilizar algún hobby que pueda tener. Ese era el objetivo primordial. Bueno, tampoco os flipéis porque de todas formas, o sea, lo que yo, por ejemplo, he llegado a ganar en esa plataforma de criptomonedas, que no es de trading, ¿eh? Es como de, como digo, escribir. Es como una especie de mezcla entre Twitter y Facebook. Y bueno, pues tú vas escribiendo sobre distintas cosas y si te trabajas tus publicaciones, pues bueno, pues puede haber gente que te vote y entonces ese voto genera un pequeño ingreso de esa criptomoneda, ¿vale? Más o menos funciona así. Pero vamos, que como digo, o sea, que no os flipéis que yo ahora mismo, después de como 20 publicaciones de esa plataforma, en mi cartera de ahí de criptomonedas, de esa plataforma tal, que te viene con tu perfil, ¿no? Para eso funciona con criptomonedas. Pues yo ahí tengo como 5 dólares. O sea, que tampoco, en fin. Luego me pasé a los directos porque ya me cansé de escribir y dije, mira, yo quiero sentarme en la silla y quiero empezar a hablar, ¿vale? Te quiero contar mi mierda y después me levanto y me voy. Y entonces empecé en Twitch. Lo que pasa es que ahí me di cuenta de que empezar en esa plataforma de cero es imposible porque tú lo que necesitas es tener una comunidad formada primero en otra plataforma para luego poder ir a Twitch y llevarte a esa gente a esa plataforma. A día de hoy sigue habiendo gente que pregunta si hay que pagar para registrarse en Twitch o si es que tienes que estar simplemente con un perfil, aunque sea gratis, para ver los vídeos. Entonces, bueno, es bastante conocida esta plataforma, es verdad, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es YouTube. De esta forma tú, digamos, vas a una plataforma que conoce absolutamente todo el mundo y en la que por seguro vas a crecer más fácilmente lo que puedes hacerlo en cualquier otro sitio. Entonces, aquí estoy en YouTube. Pero claro, cuando empecé en esta misma plataforma yo hacía directos todavía. Pero luego me di cuenta de que tampoco era posible hacer directos. O sea, si quería hacer un directo y que a mí me rentase, no por ningún ingreso económico, sino porque a mí lo que me mola es conectarme en algún momento concreto y entonces empezar a hablar de un tema candente de actualidad. Entonces, tener a otras personas que al otro lado me estén contestando a lo que yo digo, me hagan preguntas, oye, ¿qué piensas de esto? Pues mira, yo pienso tal. Ese sería un poco el rollo que yo buscaba. Pero, claro, una vez que llegas a YouTube y empiezas a crecer con más facilidad de lo que lo puedes hacer en Twitch, te das cuenta de que para que en un directo se pueda dar esa experiencia que acabo de relatar, pues necesitas tener una comunidad abundante, una comunidad, digamos, consolidada en YouTube. Es decir, no basta simplemente conectar en YouTube y decir, venga, tengo 20 suscriptores o 30 y aún así se me conectan más gente porque como es la plataforma más conocida, pues hay mucha más gente navegando. No. Hacer un directo en YouTube en esos niveles no vale para nada. O sea, vas a estar tú solo hablando y, no sé, como no sea algo como lo del asalto al Capitolio, por ejemplo, que tuve la... tuve... joder macho, es que ese día tuve la brillante idea de empezar mi primer directo en Twitch. Claro, ese día se me metieron más de 100 personas en un momento u otro y llegué a tener 9 usuarios simultáneos en la emisión. Eso para empezar, vamos, para ser tu primer directo, pues oye, pues está muy bien. Pero claro, fue un momento muy concreto. Entonces me di cuenta de que tenía que empezar a editar vídeos para ofrecerle a la gente ese tema de conversación del que a mí me gustaría hablar en un directo, pero en el formato que a la gente le guste. Todo esto se trata, al final, de hacer lo que a ti te guste, pero también, digamos, firmar una especie de pacto no escrito con tu público para dárselo, para darle esos temas a esas personas como ellos lo quieran. Entonces tú vas, digamos, pactando en ese sentido y entonces llega un poco a donde estoy ahora. ¿Dónde estoy ahora? Bueno, pues estoy editando vídeos que es justo lo que quería evitar a toda costa hacer porque yo lo que quería era simplemente sentarme y empezar a hablar y ya está. La verdad es que no te voy a decir que me lo paso bien editando porque prácticamente es un trabajo, pero sí que lo hago con gusto. Es decir, creo que estoy en el camino correcto. Porque al final tú le ofreces al usuario, al consumidor de contenido, una experiencia que vas creando y vas esculpiendo poco a poco. Tú cuando grabas un vídeo tienes como un diamante en bruto, ¿vale? Si el contenido está bien, es decir, pues pones unos puntos interesantes sobre la mesa, hablas de cosas que le pueden interesar a la gente, entonces tú ahí tienes un diamante y tienes que pulirlo. Entonces la edición es pulir ese diamante, pero al final para preparar un directo, si quieres preparar un buen directo, también tienes que pulir ese diamante, aunque tengas el contenido ya, pero tienes que prepararte algún vídeo entre medias, qué vas a mostrar, qué pantallas vas a poner, en fin. Entonces al final es un poco un mito eso de que llegas y te sientas y te pones a hablar. Yo me acostumbro ahora mismo a editar y la verdad que a mí me gusta. Entonces fijaos cómo empezó todo y cómo estoy ahora. O sea, ha sido ir probando, probando, probando y entonces ya llegamos al punto donde estoy. Ese punto donde estoy de haber conseguido 100 suscriptores, lo primero que me ha mostrado ha sido algo que considero súper interesante, sobre todo para gente que esté empezando ahora mismo. Tú cuando empiezas a subir vídeos a YouTube, da igual que tu vídeo sea una obra maestra. Cuando tú empiezas, vas a arañar, a rapiñar suscriptores, sea como sea, y aunque tu vídeo de verdad sea la leche, vas a depender total y absolutamente del algoritmo de YouTube. Es decir, de lo que hayas podido mostrar tu vídeo, de algún usuario que de casualidad se haya topado con tu vídeo, que lo hayas pasado por tus redes sociales, se hayan metido algunas personas, pero poco más. ¿Vale? Sí que es verdad que luego hay veces que ocurren milagros de que subes un vídeo, uno de estos canales así tan pequeños, pues 20, 30, 40, 50, 100 suscriptores que explotan, pero que explotan en plan de que consigue 200.000 visualizaciones, pero, o sea, esto no suele pasar, ¿vale? Es una entre un millón. Entonces, durante este tiempo yo hasta ahora he ido, como digo, arañando cada suscriptor, de verdad. Y ahí, mira, hay vídeos que puedes decir, este vídeo está súper bien, me ha salido genial, está bien editado, o sea, no, es decir, yo no soy ningún pro editando, pero bueno, pues si te pones, puedes sacar algo medianamente decente. Pero, como te digo, va a depender siempre del algoritmo. Ahora, me he dado cuenta que a partir de ese punto de inflexión de los 90, 100 suscriptores, me estoy dando cuenta de que ya hay una parte del éxito del vídeo que depende directamente de mí. Y eso es un empujo muy grande, porque al final, al principio vas surfeando la ola constantemente y de verdad vas totalmente a la deriva. Y mientras vas en ese barco a la deriva, vas pillando un poco de aquí, un poco de allá, pero, tío, que no, que de verdad, que, o sea, que tienes que luchar cada suscriptor. Ahora mismo, yo sé que si hago un vídeo de lo mejor que yo sepa hacer, va a tener varios cientos de visualizaciones más que si hago otro que no sea lo mejor que yo pueda hacer. Os pongo un ejemplo, mira, yo estuve haciendo unos vídeos resumen del conflicto de Ucrania, cuando, desde que empezó, iba subiendo vídeos conforme pensaba que ya había material para mostrar y ya habían pasado cosas, una cantidad suficiente de sucesos como para hacer un vídeo e ir contándolos. Era casi como, sí, eran vídeos resumen de la marcha del conflicto. Esto está bien, pero esto es algo, pues, que también estaba haciendo otra gente y, bueno, yo creo que lo explicaba de una forma que era amena y bastante fácil de entender para todo el mundo. Sobre todo, pues, curiosos que a lo mejor no estén súper, súper enterados, pero que les interese el tema. Y además, iba mostrando las nuevas imágenes que salían del conflicto. Eso es un contenido que podemos decir estándar. Ahora, luego se me ocurrió hacer una pequeña investigación sobre los grupos paramilitares en Ucrania. Comparad, el vídeo de los grupos paramilitares consiguió casi 700 visualizaciones, mientras que el vídeo, o sea, o los vídeos en general de los vídeos resumen del conflicto de Ucrania, pues, consiguieron unas 200 visualizaciones cada uno. Entonces, cuando, digamos que los vetó, por así decirlo, ese vídeo de los grupos paramilitares, ya ahí da un salto cualitativo, porque ese vídeo me lo ocurrió muchísimo con la edición. Ya no era simplemente poner, ir pasando las imágenes que nos llegaban del conflicto, sino que tú ahí ya estás creando tú algo y proporcionando una experiencia, en cierto modo, envolvente al usuario. Porque ahí lo que estás haciendo ya es estar editando fotos, estar transicionando la imagen, no solo por un vídeo que aparece al lado mía y que son de un bombardeo no sé dónde está, no. Sino que tú ya estás con la pantalla entera, estar jugando con la experiencia del usuario, con lo que vas a estar viendo, cuándo lo vas a ver, cómo lo vas a ver, y sobre todo lo que vas a contar. Porque lo que vas a contar no es algo que pueda contar todo el mundo, sino algo para que tú has tenido que investigar, te has tenido que informar bastante, yendo mucho más allá de leer las noticias y decir, vale, ha pasado esto, esto y esto. Que ya de por sí llevo un favor a mucha gente que a lo mejor no tiene ganas de ponerse a leer todo eso, o que lo lee o lo escucha en algún otro sitio y le parece complicado. Yo intento traducir eso a un lenguaje fácil y dejarlo de una forma que sea muy simple y muy fácil de entender. Vale, volviendo a los de los grupos paramilitares, a partir de ahí empecé a notar ese cambio. Luego ya con el siguiente vídeo de Marine Le Pen, que es el último vídeo que subí, ahí ya lo vas viendo con más nitidez todavía. Es un vídeo que a día de hoy está rozando las mil visualizaciones, cosa que ningún vídeo mío ha conseguido antes en YouTube. Y además mucha gente se ha unido, se ha suscrito al canal con este vídeo. O sea, ese vídeo de Marine Le Pen me dio 18 suscriptores, más que cualquier otro vídeo que jamás yo haya subido a YouTube. Entonces estamos viendo que a partir de más o menos esa medida de los 90 a 100 suscriptores, se empieza a dar ese salto exponencial. Esa visualización ya se cuenta en por ciento. Yo recuerdo antes de que estallase el conflicto de Ucrania, que subía vídeos ya sobre la situación en el Donbal, que me daban 60, 70, 80 visualizaciones. Luego cuando ocurrió lo de Kazajistán, aquellas protestas, esos vídeos que en teoría los vetaron, me dieron algo más, unas 150, 170 visualizaciones, porque había gente que estaba buscando sobre eso y conseguí entrar ahí en ese efecto de inmediatez que te da un poco esa ventaja competitiva que tú tienes cuando nada más ocurre algo, tú ya has hecho un vídeo contando qué ha pasado y mostrando las imágenes principales del suceso. Entonces esto también es algo con lo que se puede jugar cuando eres un canal muy pequeño como es el mío. Entonces esto además, hay un youtuber cubano que se llama Franca Mayeris que en sus redes sociales la verdad que la lleva muy bien porque el chico, o sea, tiene en YouTube, creo que tiene más de 100.000 suscriptores, creo que tiene 200.000 o incluso 300.000, o sea, tiene una barbaridad, ¿vale? O sea, este chico vive de YouTube. Pero sus redes sociales, su Instagram y todo, tú le puedes mandar un mensaje y te contesta. O sea, ¿sabes? No es como que dice, bueno, nada, es que recibirá 20.000, no, no. O sea, este chico, tú le preguntas algo, tú le hablas y te contesta. Y entonces yo le pregunté qué consejo le daría a alguien que está empezando en YouTube. Y bueno, pues entre otras cosas me dijo que, o sea, los primeros 100 suscriptores fue lo que más le costó y que luego ya la cosa iba más rodada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo digo para la gente que esté empezando. Y luego, ¿qué más? La experiencia, la verdad que está bastante bien porque al final es una forma también de interactuar con la gente para compartir pues lo que tú consideras que es tu hobby como le interesan también a otras personas. Luego también creo que al principio, digamos, de empezar en YouTube, que es, digamos, la plataforma por excelencia, creo que hay algo muy importante y es que estos momentos son cruciales para asentar lo que va a ser tu relación con la plataforma. Tu relación con el... no con la plataforma, con el proyecto. Tu relación con tu proyecto puede ser sana o puede ser tóxica. Entonces, si... o sea, ahora mismo es el momento crucial para asentar las bases de esa relación que debe ser, por supuesto, sana. Si tu relación con tu proyecto no es sana, tu proyecto es una mierda. O sea, y da igual los suscriptores que puedas conseguir, las visualizaciones que puedas conseguir, que consigan monetizar el canal. O sea, da igual, tu proyecto va a ser una mierda. Porque, al fin y al cabo, si tú te pones a hacer vídeos hablando de cosas que te gustan para subirlos a YouTube, se supone que estás haciendo algo que te gusta y que tienes que disfrutar. Entonces, si no lo disfrutas, la parte más importante del proyecto falla. Porque vamos a ponernos en la típica historia de esa persona que está amargadísima con su trabajo y quiere encontrar otras cosas, a reorientarse, a hacer algo distinto que le haga sentirse feliz. O sea, si tú esto te lo tomas como tu antiguo trabajo, entonces, ¿para qué te vas de tu antiguo trabajo? No tiene que ser eso, sino que tú tienes que disfrutar ese camino. Entonces, si no eres capaz de disfrutar el camino, primero que no vas a llegar a ningún sitio, porque, de verdad, o sea, es que no va a funcionar. O sea, esa relación no va a funcionar. O sea, estoy seguro, porque a mí lo que me ha llevado a 100 suscriptores, que te lo digo, o sea, te vuelvo a decir, 100 suscriptores no es nada, pero es lo que más cuesta conseguir. Y además, la mayor parte de gente se queda antes de los 100 suscriptores porque no tiene esa relación sana, precisamente, con su proyecto. Quiere monetizar el canal o quiere, digamos, tiene una ambición y una ansia de, pues, tío, que además no es malo. O sea, tú puedes querer llevar tu proyecto lo más lejos posible. Pero tienes que tener en cuenta que antes que ese es tu proyecto o la forma de vida que te gustaría tener o lo que sea, antes que todo eso es tu hobby. Y el objetivo es que siga siendo tu hobby de aquí en adelante. Porque si deja de serlo, tu proyecto, una vez más, habrá fracasado. Entonces, mantener esa relación sana es muy importante. Porque si no, luego, en fin. Además, tú, cuando te mueras, el botón de plata no te lo vas a llevar. Eso se va a quedar aquí. Y el botón de oro también. Además, eso no solo se va a quedar aquí, sino que se va a quedar cogiendo polvo hasta que tu hijo lo tiene en la basura, y acaba en el contenedor de la calle de enfrente porque era algo de, ¿sabes? Súper antiguo, que estaba ahí ocupando espacio, que no valía para nada y que ya ves tú. Eso es lo que va a pasar con el botón de oro. Pero bueno, el caso es que esa relación sana es muy importante tenerla. Y la tienes dejándote llevar con tu proyecto y siendo consciente de que, ante todo, es un hobby. Luego, con esto, organizarse, hombre, es importante. Es importante porque, al fin y al cabo, es un hobby al que le estás dedicando tiempo y ese tiempo son horas que dejas de dedicarle a otras cosas. Entonces, claro, si tú tienes un hobby definido, un proyecto definido al que le estás dedicando tiempo, no es lo mismo que sales de trabajar y entonces quedas con tus colegas y, bueno, y luego a lo mejor un día vais a la montaña, pero otro día vais a tomar algo o a lo mejor un día te quedas leyendo en tu casa. No, o sea, tú aquí tienes algo bastante definido a lo que le estás dedicando tiempo. Entonces, ese tiempo te lo vas a quitar de tu tiempo libre como tal de irte a tomar algo o de darte una vuelta y, bueno, evidentemente, por otra parte, tendrás tu trabajo, ya sea estudiar o trabajar como tal, pero va a ser un, digamos, un espacio independiente de tiempo que vas a tener que gestionar. Ahora, ¿quiere decir eso? Que tienes que subir vídeos todas las semanas, por ejemplo. Pues no necesariamente. O sea, yo subo vídeos cuando me apetece, bueno, subo vídeos cuando me apetece hacerlo y editarlos y cuando creo que tengo algo interesante que decir. Por ejemplo, después del vídeo de los grupos paramilitares, para mí, que fue un salto cualitativo, sí, es verdad que después de haber hecho eso quería hacer algo que fuese como mínimo igual y ya no es tan fácil. Entonces, ahí estuve pensando, bueno, ¿qué puedo hacer yo que pueda aportar algo a la gente? Entonces, me salió la idea del vídeo de Marine Le Pen. Porque, bueno, al final, si has pasado dos años en Francia, el tema te parece interesante. ¿De ganar Marine Le Pen sería un terremoto político en Europa? Pues podría ser interesante hablar de esto y más si hay indicios que me llevan a pensar que efectivamente va a ganar la segunda vuelta de las presidenciales. Entonces, ahí salió ese vídeo. Pero antes de haberlo sacado, creo que estuve, si no, un mes, casi prácticamente un mes sin subir nada a YouTube. Entonces, no te lo, por eso te digo, es que no te lo tomes como un horario con unas metas que tienes que cumplir sí o sí. No, tío, tú, o sea, tú vas... Esto al final es creativo. Y al final, el creador de contenido, en cierto modo, es un artista. El artista, cuando crea, cuando está inspirado. Entonces, si no está inspirado, déjame decirte que el contenido que vas a subir va a ser una mierda. Y no lo va a ver nadie. Porque la gente, la gente tiene un olfato para saber cuándo hay algo que está hecho con cierto cariño, con una dedicación, que luego, oye, a lo mejor tus dotes de editar, como en mi caso, no son las mejores del mundo. Son muy normalitas, en mi caso. Pero cuando tú haces algo y te lo has currado, eso la gente lo ve. Además, otra cosa. A la hora de valorar si el contenido que vas a sacar está bien o no, fíjate si a ti te apetece ver tu propio contenido. A mí me apetece ver mis vídeos. Y no es por narcisismo. Es porque creo que hay determinados tramos o incluso determinados vídeos completos que me apetece ver mi propio vídeo porque me proporciona a mí mismo una experiencia agradable. Esa música que has puesto aquí, estas imágenes que has pasado en tal sitio, esta explicación que da en este punto. Y además, repito que esto no es por narcisismo. O sea, yo cuando veo mis vídeos también me doy cuenta de lo que está mal. Y sin ir más lejos, el vídeo de Marine Le Pen que me tiró 8 horas de edición, 8 horas editando ese vídeo, tiene un montón de fallos. Y son cosas que ya cuando está editado y está subido y tú ya lo ves tranquilamente, ahí ya empiezas a ver. Me faltó ponerle más música. Me faltó en algún punto ponerle alguna que otra imagen más. Me faltan distintas cosas. Son distintos detalles de los que te vas dando cuenta y vas aprendiendo. Y eso lo ves también cuando ya lo has sacado el vídeo. Pero en definitiva, creo que si te gusta tu propio contenido, creo que eso puede enseñar de que lo estás haciendo bien y de que le estás proporcionando a la gente una experiencia agradable. Al final, también esa es otra. Y yo cuando hacía los directos, muchas veces casi me... O sea, no es que estuviera dando una clase, pero a veces es que parecía que estaba dando una clase. A lo mejor yo estoy exagerando en esto, ¿vale? Porque yo esto lo llevo a comentar con gente que ha visto mis directos, tampoco piensan que sea tan así. Pero sí que he tenido la sensación a veces de estar dando una clase de historia, por ejemplo, o de geografía. Por ejemplo, cuando hacía directos hablando de las elecciones de distintos países. Entonces, claro, en esos momentos yo no tenía clara una idea que luego me quedó clara precisamente cuando el maestro Iker Jiménez... Cuando tú ves, por ejemplo, su programa Horizonte, ese es el ejemplo más claro. Tú... O sea, el objetivo principal de ese programa al que van tantos expertos, que saben tanto, donde explican tantas cosas, irónicamente, el objetivo de ese programa no es que tú aprendas. El objetivo de ese programa, el objetivo último, o sea, el objetivo principal es entretenerte y darte una cierta información que luego tú puedas seguir ampliando por tu cuenta. En ese punto, tú ya estás entreteniendo, pero estás dándole a la gente una píldora de conocimiento que el que quiera podrá ampliar por su cuenta. Y ahí es donde tú vas a la clase de historia. Pero el objetivo primero de ese programa es entretenerte. Yo eso no lo tenía claro hasta más tarde. Cuando hago mis vídeos, pues lo hago un poco con esa idea de fondo. Mi objetivo principal es entretenerte. Pero luego, también quiero que ese vídeo sirva para que aprendas algo. Bueno, aprendas, descubras algo, o sea, llámalo como quieras. Entonces, pues, eso también me parece importante. Y bueno, esto finalmente es lo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues simplemente son cosas que espero que os sean de ayuda si estáis empezando un proyecto o os haya parecido curioso. Si no estáis, digamos, creando contenido en un canal o en donde sea, todo esto además no aplica solo a YouTube, aplica lo que quieras. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!